Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estar acá y poder estar en lo más alto es algo que no tiene palabras de explicación. Tremendo, desnejaste todo, un auto rapidísimo todo el fin de semana. Sí, eso es gracias al equipo, el equipo me dio un auto en el cual pude utilizarlo de la mejor manera, hacer lo que tenía que hacer y bueno, acá estamos disfrutando y con un buen resultado. Y hoy con diferencia se habrá hecho eterna la carrera. Sí, sí, venía regulando la diferencia porque venía exigiéndolo mucho al auto y era innecesario, así que fuimos regulando y creo que fuimos rápido. A disfrutarlo, ahí está el testimonio ya, subiendo la escalera rumbo al podio el ganador Joaquín Ochoa.